Bueno, yo les invito a no perder tiempo. Está bien, está bien, Gloria, está bien, Pedro, sigamos adelante porque está bien. Por favor, sí, vamos a ir al programa. Le estoy dando la bienvenida de regreso a todos y a todas. Hemos terminado unas sesiones de discusión bastante ricas. Ya sé que se quedaron con deseo de seguir comentando cosas, pero bueno, el tiempo se acaba y vamos a ir a la jornada final de nuestro taller, de tres días de planificación de Jaren las Américas. Mira qué toca ahora. Ahora lo que toca es lo siguiente. Cada uno de los grupos que estuvieron debatiendo van a hacer una especie de resumen de qué cosa fue lo que encontraron como problemas principales de cuello de botella y cómo avanzamos hacia adelante. Y luego Jenny Rodríguez va a sintetizar lo que se discutió ayer sobre el tema de Educación y Entrenamiento y Ángelo Gamarra va a sintetizar lo que encontramos sobre el tema de datos. ¿Sí? Entonces, ¿no? Pedro, interrumpo, disculpame, última cosita. Por favor, que los speakers aseguren de estar cada uno en su canal de audio correcto por las dudas. Los que estén hablando en español, que estén en el de español, inglés, etcétera. Solo eso. Gracias, Marcelo. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Tara Malcolm, que va a presentar el resumen del equipo del Salón Número Uno del día de hoy. Adelante, Clara, por favor. Thank you. Thank you, Pedro. So for group one, we had representatives from Suriname, Bahamas, Guyana, BVI, Dominica, Trinidad and Tobago, and St. Lucia. So we had countries at different stages of implementation. So some that have advanced, like Trinidad and Tobago and St. Lucia. We had some that are at that preliminary stage, like Bahamas and Suriname and BVI. And then we have, like Guyana, that have already started the pre-implementation phase. We had a very good discussion. Es una muy buena discusión. Primero escuchamos de parte de los países sobre cuáles son algunos de los retos, dependiendo de las etapas en las que se encuentren, cuáles son los retos que están encontrando o cuáles son los temores que tienen. Y eso lo discutimos en el grupo. Algunas de las preocupaciones es el hecho de que HARTs, hay tantos componentes de HARTs. Entonces, la cuestión es cómo realmente se avanza hacia la implementación, viendo los prerequisitos para la implementación, sin que el país se sienta abrumado y con esa sensación de que los actores sienten que es demasiado. Hablamos sobre un enfoque por pasos. O sea, comenzar con algunos pasos, poco a poco, comenzando con los pasos claves o factores claves para el éxito y utilizar esos éxitos que ya se han visto para demostrar el beneficio y los logros, lo cual ayudará a su vez para ayudar a otros a ingresar cuando estén listos a hacerlo. Luego hubo una preocupación de que diferentes países, su sector salud es diverso. Hay sectores, o tienen una mezcla de diferentes actores que constituyen, algunos están en el sector privado y también por la cuestión de los seguros y todo esto. Entonces, ¿cómo se asegura que se logre esa apropiación, apropiación por parte de todos y los insumos de todos los actores para lograr la implementación exitosa? Entonces, primero hablamos sobre la importancia de tener una secretaría a nivel nacional y sobre todo involucrar a ese nivel a todos los actores como parte de esa creación de conciencia para que todos entiendan desde un comienzo qué quiere decir que se pretende hacer con HEARTS demostrando la evidencia sobre cómo impacta esto en los diferentes elementos del sistema de salud. Por ejemplo, al implementar HEARTS a nivel primario de salud, se verá un beneficio por los efectos de los eventos cardiovasculares que se van a ver más adelante. Entonces, se podrá conectar todo esto y mostrar el beneficio en cuanto a los componentes físicos de esto. Luego, Guyana hizo muy buen trabajo en mostrar ese enfoque paulatino o gradual que han realizado los últimos cinco meses para llegar hasta el punto en el que están. Entonces, compartieron sobre sus visitas sin loco a los diferentes establecimientos para tratar de identificar y sobre todo hacer valoraciones o evaluaciones de implementación para ver dónde es más adecuado para comenzar esa implementación. Luego, también pasaron a identificar sus protocolos y cómo funcionan, cómo se desarrollarían y los pasos que tendrían que dar para incluir la mayoría de los medicamentos dentro del fondo estratégico que todavía no se encuentran en sus formularios. También hablaron sobre su protocolo y procedimientos para el tratamiento y sobre todo se necesita tener esos protocolos para asegurar que las intervenciones en la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares tengan ese punto de entrada. También se habló sobre la creación, fortalecimiento de la capacidad y los cursos que se encuentran en el campus virtual de la OPS y en asegurar que podamos fortalecer la capacidad o crear esa capacidad a los diferentes profesionales dentro de cada equipo. Entonces, tuve muy buenas preguntas y planteamientos con respecto al componente de recursos humanos. Es decir, que en el sector general, el componente del personal a todo nivel y cómo se pasa de ese nivel de atención hacia el modelo multidisciplinario que incluya varios profesionales y asegurar que esto se haga dentro del contexto del marco legal de cada país y cómo se aprovechan esos recursos humanos que existen actualmente en las instalaciones para equiparlos y dotarlos de las capacidades necesarias para llevarlos al punto de realizar ese cambio que se necesita hacer. Entonces, creo que esto resume las áreas principales que fueron identificadas y que fueron manifestadas por los países con base a las etapas en las que se encuentran de su implementación y también algunas de las soluciones que fueron presentadas para asegurar que la implementación pueda ser lograda y que el escalamiento también pueda llevarse a cabo en adelante. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Tara. Muy interesante, muy productiva el debate que tuvieron en su grupo y yo espero que todos los países estén tomando nota de cuáles son los puntos que tenemos que echar hacia adelante ahora de regreso a los países, cómo lo vamos a encaminar. Así que yo creo que esta fue una muy buena discusión. Voy a pasar al grupo número dos. En el grupo número dos va a presentar, me han dicho que es Yamilé Valdés de Cuba, va a presentar a nombre de los países que estaban en el grupo número dos, que agrupaban los países de Centroamérica, básicamente México y el Caribe Latino. Adelante, adelante Yamilé. ¿Tenemos a Yamilé o lo hemos perdido? Pedro, si es un atendible, tiene que levantar la mano, la buscamos ahí. ¿Cómo se llama? Se llama Yamilé Valdés. Bueno, eso no lo teníamos listo. Pero puede estar en la sala de Cuba. ¿Cuba? ¿Hay una sala de Cuba? No, no hay... Bueno, ok. Vamos a ir al grupo tres. Vamos a ir al grupo tres, entonces. Y a ver si podemos presentar a Jorge Janko. Jorge Janko, que se identifique también. Eso no lo teníamos previsto que saliera así de esta manera. Pero bueno, no hay problema. Vamos a buscar la solución. ¿Cómo hacemos para pasarlo? No estoy pudiendo pasarlo. Jorge Janko ya está con la mano levantada. Por favor, Jorge Janko, entonces. Si fueran tan amables, Jorge Janko. Un segundito, Pedro, que ya lo estamos habilitando. ¿No? Un segundito. Sí, en lo que se prepara Yamilé Valdés. Después de eso, y ustedes lo pueden ir identificando. Y después Jenny Rodríguez y luego Ángelo Gamarra. ¿Sí? Ah, Pedro. Jorge ya está. Debería poder estar. Ok, adelante Jorge. Entonces adelante Jorge primero. Venga. Sí. Jorge va a hablar a nivel del grupo número tres, ¿no? ¿Dónde están prácticamente los países de Sudamérica? ¿Correcto? Sí, adelante Jorge. Ok, muy buenos días con todos. Bueno, la discusión ha sido muy fructífera con todos los participantes de los países que estuvimos en el grupo tres. Se conversó mucho acerca de los aspectos relacionados a la integración de las otras patologías, ¿no? Como ver de qué manera se integra una intervención que aborde también la hipertensión y además también la diabetes belictus. Se conversó un poco acerca de la experiencia que tiene Chile en relación a este trabajo previo de ver a las otras patologías que están alrededor de la hipertensión arterial. Y también otro aspecto importante que salió de la discusión es la conformación de equipos de trabajo que sean resilientes, que sean, este, que estén motivados a generar el cambio en la implementación desde el primer nivel de atención. Otro aspecto que también se vio como una solución posible a los temas relacionados al modelo central en el médico tiene que ver mucho con las capacitaciones permanentes y el monitoreo de los otros profesionales no médicos que podrían estar tomando también la medición de la presión arterial o participar en el escalamiento de la medicación según esta establección de protocolo. Se conversó también de que en este proceso de implementación una solución bastante factible y necesaria es el trabajo interdisciplinario, donde en todo momento se trabaje con la academia, con las sociedades científicas, se incorpore también a las áreas de medicamentos, además también se mencionó la importancia de que se haga partícipe también a las áreas o direcciones que tienen que ver con la promoción de la salud. Y además también que sea el feedback con el establecimiento de tal forma que el establecimiento se apropie de la iniciativa. Además de aprovechar las oportunidades que generan cambios en la regulación de los roles que actualmente tienen los diferentes países en relación a qué funciones puede hacer la enfermera o qué funciones puede hacer el profesional, que no necesariamente es el médico, en el proceso de escalamiento del tratamiento. Y nos mostraron y nos comentaron también que hay algunos países, Chile en particular, que tiene actualmente en revisión estas políticas, estas normas y que son una oportunidad importante para incorporar estos temas que van más allá de que solamente el tratamiento farmacológico esté indicado por el médico del centro. También se conversó y se discutió bastante acerca de la importancia de incorporar el cálculo del riesgo cardiovascular, no como orientador más allá del cálculo en sí, sino como orientador también de la implementación de la iniciativa. Y cómo desde algunas experiencias que está teniendo Ecuador, por ejemplo, se está incorporando en las historias, en el registro del paciente o en la historia clínica, de tal manera que permita que todo paciente que acuda pueda tenerse una evaluación de su riesgo y no permitir que no se complete la atención, no se complete el tratamiento que le va el médico si es que no sea previamente calculado el riesgo cardiovascular. Y también surge una pregunta interesante de Brasil, en relación a si se habían desavenido algunos criterios para la identificación de los centros de salud, ¿no? Cómo han hecho los países que ya vienen implementando la iniciativa con mucho más tiempo para identificar aquellos centros que son los que van a conformar estas primeras fases o estos primeros momentos de implementación, ¿no? Y una de las respuestas que también fue respaldada por algunos otros miembros del grupo era que tiene que haber definitivamente una motivación de interés, ¿no? De las autoridades desde todos los niveles, pero también desde los establecimientos del primer nivel, ¿no? Quienes, al hacerse o apropiarse de la intervención, también están constantemente solicitando apoyo en las capacitaciones en relación al protocolo o en cuanto al cuidado, al manejo integral del paciente hipertenso o en cada uno de los paquetes de la iniciativa, ¿no? Yo creo que esos fueron algunos de los puntos importantes que se discutieron en el grupo 3 y que permitiría de alguna forma fortalecer la implementación que está llevando actualmente la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Muy buena, muy productivo también. Yo, aprovechando lo que está diciendo Jorge, me gustaría retomar un tema que hemos hablado en otras ocasiones. También lo plantearon en varios grupos, que es el intercambio entre los países que están haciendo JAR. No depender únicamente de este tipo de escenario para tener un tipo de contacto, sino de promover el intercambio entre los grupos que están implementando JAR a nivel de los países, porque tienen muchos tipos de cosas que compartir y también muchas experiencias y muchas lecciones que aprender. Entonces, yo les estimulo a que no pierdan el ánimo. Bueno, ya Perú lo hizo este año, una iniciativa de la doctora Villanpérez convocó a países implementadores de varios lugares. Creo que estuvo México, Cuba y Chile en su momento, y además de Perú. Así que yo los invitaría también a tomar en cuenta esto que están diciendo para que lo que está planteando Jorge, ahora me doy cuenta yo, se repite con lo que estaba diciendo Tara hace un minuto. Así que, bueno, es una opción que a mí me parece muy interesante y viable de compartir las lecciones aprendidas. Yamilé Valdés va a presentar a nombre, muchas gracias Jorge, va a presentar a nombre del grupo número 2, el grupo de Centroamérica y el Caribe Latino. Adelante, Yamilé. Buenas tardes. Muy brevemente quiero resumir que, al igual que en el resto de los equipos, el intercambio fue intenso. Tuvimos un primer momento en el que estuvimos hablando de la plataforma informatizada, monitoreo y evaluación. Del análisis de resumen de este momento, primero, que es una necesidad contar con datos para poder revisar los avances del programa. Y dentro de ello, trazar quizás una serie de pautas que iría por la sincronización, la revisión de cómo sincronizar a los países y sus sistemas con esta plataforma. La evaluación de la infraestructura de la que se posee, de los recursos que tienen los equipos de salud para poder proveer información. Y cómo se recoge el dato primario para poder después consolidarlo y llevarlo a la plataforma. La necesidad de capacitar en este tema específico a los directivos y a todos los equipos de salud. Y de obtener también a través de la plataforma una retroalimentación de cómo son los avances que a veces tanto faltan durante el proceso. Y se habló también de la necesidad de que este es un tema que de manera particular requiere del apoyo sistemático a los especialistas de OPS, el acompañamiento que hemos tenido siempre, pero este en particular es muy sensible de la necesidad de este apoyo. También estuvimos revisando sobre el uso de la calculadora de riesgo cardiovascular, cómo ha aportado en la toma de decisiones, en el apoyo a cómo el equipo básico de salud enfoca la atención al paciente con enfermedades no transmisibles. También recordamos que esta calculadora de riesgo respeta otros recursos que pueden haber utilizado en diferentes países, pero de alguna manera forman una parte esencial de la vía clínica y de las decisiones que se toman posteriormente y abordamos diferentes aspectos que pueden ser beneficiosos con el uso de la calculadora, que también requiere de alguna capacitación. Y ya en ese punto estuvimos mirando cuáles eran las diferentes oportunidades, cuáles eran las soluciones que los países habían estado aplicando en dependencia del acceso a los recursos de capacitación, al uso de los cursos virtuales, cómo existen países que son líderes, campeones en la aplicación de los cursos y otros que se han quedado un poquitico detrás y tenemos que aprender unos de otros cómo extender, hacer extensivo el uso de estos recursos que también son necesarios y básicos para entender qué de qué bajar y cómo mejorar la atención, los cuidados de los pacientes en el primer nivel de atención. Y ahora en el curso del día de hoy estuvimos hablando sobre dificultades que tenemos en la implementación, sobre todo en las cuestiones relacionadas con la participación de profesionales no sanitarios, la intensificación terapéutica guiada por protocolos. Ahí tuvimos una participación muy importante de enfermería en la cual estuvimos haciendo algunas consideraciones sobre la posibilidad de aportar a la legalidad, de que en nuestros países se pueda aceptar el hecho de que los enfermeros y otros profesionales no sanitarios puedan, con el uso de protocolos, participar de una forma más activa en la intensificación terapéutica. También estuvimos hablando de la incorporación de otros actores en la creación de nuevos escenarios en la cual se puede ayudar al screening, a la identificación de nuevos casos y en los que ya están diagnosticados, mejorar, a contribuir a mejorar el control, entendiendo que son más hipertensos que expertos. Por tanto, debemos tratar de ampliar el número de personas a través de los cambios de tareas y a través del trabajo en equipo, fortalecer la actividad de atención a estos pacientes. Tuvimos también mirando la limitación de que no se han integrado los protocolos a la diabetes mellitus y en ese caso va a resultar crucial la utilización de la vía clínica. La vía clínica como el modelo a través del cual los equipos de salud cumpliendo esos pasos van a tener claras las metas de control, las opciones terapéuticas en el caso de prevención secundaria, tratar de que la diabetes junto a la hipertensión arterial tenga una salida similar. Es decir, que montemos sobre el modelo, montemos sobre la vía clínica al paciente diabético y vamos a tener mejores resultados de manera general. Y por último, algunas cuestiones que fueron surgiendo que pudieran ser cuellos de botella de manera general, sobre todo con relación a añadir, se propuso en el tema de fondos estratégicos que vos mirando que algunos países están pidiendo evidencias para que sus ministerios tomen decisiones con relación a la incorporación en el Estado Nacional de Medicamentos de los medicamentos combinados, ya existe la evidencia. Quizás la opción sea crear un paquete y compartirlo o facilitarle la evidencia a esos países para que puedan aportar a esos ministerios. Y estuvimos mirando la necesidad de incluir a los manómetros validados dentro de las oportunidades que establece el Fondo Estratégico como una de las cosas que pudiera también limitar el alcance de la intervención. Y por último, estuvimos hablando de el cambio frecuente de los equipos de salud que requieren una capacitación y justifican la capacitación sistemática, la necesidad de que se institucionalice HARS como parte de la política de salud de un país, y cuestiones relacionadas con liderazgo y con resistencia al cambio que pudieran solucionarse a través precisamente de esto, el intercambio entre países, de las mejores prácticas, de ver cómo ha funcionado un lugar y que me permita motivarme aprender para también cambiar. De manera general fue el trabajo de nuestro equipo. Muy bien, muy bien, Yamile. Por tus comentarios entiendo que fue un debate intenso, rico, que se quedaron con deseo allí de seguir conversando, ¿no es verdad? Algunos me dicen, bueno, mira, este es un taller muy largo, o muy ancho, o muy profundo, o de muchos días. ¿Cómo llegar a ese equilibrio entre todas las partes cuesta un trabajo tremendo? Pero, sobre todo cuando tenemos 22 países y tenemos un programa que la, yo creo que la ventaja que tiene este programa es que está abarcando un montón de cosas y lo está haciendo integrar. No son pedazos de pieza que se manejan de manera aislada, ¿no es verdad? Sino que tiene que haber una conjunción de elementos, de factores, de gente que quiera hacer las cosas para transformar lo que queremos en el modelo sanitario. Así que, en esta misma dirección, y como se ha trocado tantas veces el tema de educación y entrenamiento, quiero pasarle la palabra a mi colega, la doctora Jenny Rodríguez, que es la líder de este proyecto. Adelante, Jenny. ¿Cómo vamos con este asunto? Sí, bueno, Yamile estuvo con nosotros en la reunión ayer y ella tocó algunos puntos bien importantes. Quisiera solo agregar algunas cosas para no repetir mucho. En nuestra conversación con los países hablamos de la necesidad de establecer los mecanismos y los canales de comunicación más efectivos para lograr llegar a la audiencia objetivo, entendiendo que esa audiencia objetivo no solamente son los médicos, sino también son los equipos de enfermería y son todos los que están involucrados en la toma activa de la presión arterial y en la implementación de HART, tanto clínicos como gerentes y administradores en el área de salud. Conversamos también sobre la necesidad de sensibilizar en el tema de la estimación del riesgo cardiovascular y asimismo surgieron peticiones especiales de los países para ver la factibilidad de que la calculadora de riesgo cardiovascular pueda ser integrada dentro de sus sistemas electrónicos de las historias médicas. También conversamos sobre la necesidad de que se deben crear alianzas y pautamos una línea de trabajo muy clara con algunos países y con las instituciones que debemos trabajar para lograr que el certificado que se otorga una vez que se terminan los cursos, una vez que se aprueban, puedan tener una validez adicional por esas instituciones que los acreditan en el país, de modo que esto sea un incentivo para poder así lograr que los equipos de salud se capaciten por medio del uso de los cursos virtuales. Por otro lado, identificamos barreras importantes en cuanto al tema de los webinars o seminarios virtuales. Uno es el tiempo con el que están llegando las invitaciones a los países y acordamos hacer como un save the day para poder que si los países ya estén preparados de cuándo se va a realizar el webinar, indiferentemente de que el material de comunicación, la imagen, la postal no esté disponible sino dos semanas antes, tenemos que generar ese compromiso de que podamos comunicarle a los países al menos con un mes de anticipación para que ellos puedan preparar a sus equipos de salud y se conecten. También sabemos que el tema día, viernes por la tarde no nos favorece mucho, así que buscaremos cuáles son las mejores opciones para esto. Creo que he abarcado, digamos, a grosso modo lo que conversamos ayer y bueno, no queda más que dejarles nuevamente el mensaje de que yo quedo a su completa disposición para lo que sea necesario y avanzar en la mejoría del aprovechamiento de los recursos del pilar de entrenamiento y capacitación. Adelante, Pedro. Muy bien, muy bien, muy bien, Jenny. Yo creo que es muy estimulante saber que yo decía en estos días que tenemos más de 100.000 personas vinculadas a los cursos de HAT, pero sabemos que las necesidades son muchas más y cuando los grupos también hablaban de la necesidad de trabajar en equipo, pues justamente los equipos de atención primaria, no vamos a decir que han sido muy privilegiados en el tema del entrenamiento y la capacitación, sobre todo las personas que no son médicos. Entonces yo creo que ahí tenemos un campo tremendo de poder avanzar en este pilar de educación y entrenamiento. Bueno, uno de los puntos claves de esta reunión ha sido el sistema de monitoreo y de evaluación porque sin datos no hay programa y eso lo sabemos. Ojalá lo podamos repetir, ojalá la gente lo pueda entender. Cuando alguna gente me dice, mira, solamente nosotros podemos entregar programas, datos una vez al año, una vez cada seis meses, y yo le digo, mira, parece bien, si ustedes solamente pueden hacerlo así, pues posiblemente sí, van a tener que entregarlo solamente una vez cada seis meses, una vez al año. Pero yo dudo que con ese tipo de enfoque puedan mejorar los niveles de control de hipertensión, de diabetes, de enfermedades crónicas en sus países. Yo les recuerdo esto y así que traigo a nuestro próximo grupo, que es el grupo de datos, va a representarlo a Ángelo Gamarra, que es el líder de este grupo. Ángelo, cuéntanos qué pasó y qué nos puedes comentar a esta altura. Dale, adelante. Gracias, Pedro. Bueno, sí, ha sido tres días muy interesantes en relación a la conversación en torno al sistema de monitoreo y evaluación de HART. Empezamos el taller con un acuerdo general, que fue que los datos son importantes. Ustedes lo pusieron en sus comentarios cuando hicimos esa nube de palabras. Luego, en las conversaciones ya más a detalle, luego de la presentación del aplicativo y una reflexión en torno a su utilidad e implementación, hemos sacado cuatro puntos importantes en el equipo de datos, que de alguna manera entendemos como patrones dentro de lo que también nos va a ayudar de cara al trabajo en el futuro. Bien, uno de ellos se habló bastante del tema de la conectividad, ¿verdad? El acceso inestable a internet en algunos centros de salud. Ahí también comentamos y, bueno, compartimos también muchos de los detalles en relación del aplicativo que está diseñado, ¿no? Este DHC2 para tener, precisamente para lugares que tienen problemas de accesibilidad, ¿no? Entonces comentamos que si en algún caso existe un problema en el momento de la aplicación, existe esta memoria temporal en las computadoras o en el lugar donde se ingrese el dato y luego cuando se tenga acceso a internet, uno puede mandar los datos al servidor, ¿no? Igual también hablamos mucho acerca de, ya los países tienen sistemas implementados, va a existir alguna duplicidad, sobrecarga de trabajo, se expresó también en los comentarios dentro de los jump boards. Bueno, y también reflexionamos al respecto, vimos que no, dadas las características del sistema, no debería haber duplicidad ni sobrecarga, no existirá, mejor dicho, para ser más categóricos en la respuesta, duplicidad ni sobrecarga de trabajo en los centros de salud, se va a realizar un diagnóstico en conjunto con los países para identificar aquellos elementos que el sistema propuesto complementará a las plataformas existentes, ¿no? Y para esto vamos a tener una serie de reuniones con cada uno de los países ya de manera más específica, ya ustedes habiendo conocido este, como appetizer, ¿no? De lo que trata el aplicativo, cuáles son los componentes, cuáles son los reportes, los dashboard que genera, ya para entrar en el tema de la implementación, ¿no? También se habló acerca de la necesidad de entrenar a numerosos centros de salud, para eso el equipo de datos tiene, y bueno, el equipo de Harts tiene todo un sistema de, digamos, un programa de entrenar a entrenadores, ¿no? Para que hacer como este tema, como el tema de cascada. Y luego también un acompañamiento muy cercano con los países en total entendimiento de los contextos particulares de cada uno de ellos, ¿no? Entendemos, y esto también quedó muy claro en las conversaciones, que no va a ser un avance lineal, ¿no? No es que A, B, C, D van a ser los pasos que cada país va a seguir, incluso dentro de los países, como también se señalaron en las conversaciones, el avance va a ser mixto, y eso está bien, es claro, y para eso tenemos que estar preparados como país y como programa en general para dar solución a los diferentes cuellos de botellas que puedan presentarse, ¿no? Al final, también, como último punto, es la necesidad de conocer en detalle las variables propuestas en el sistema de información. Nosotros dimos un pequeño resumen acerca de los módulos que se comprende el aplicativo, cuáles son los indicadores, las variables, pero definitivamente merece la pena tener conversaciones más a detalle acerca de cómo se preparan o de qué se componen cada uno de estos indicadores, ¿no? Entonces, nuevamente, acá quisiera reiterar la importancia del paso siguiente que vamos a hacer en relación a la implementación, que es la reunión uno a uno con los países, con el equipo de datos, el IBARDO está también acá acompañándonos para entender un entendimiento general de cómo podemos hacer esto pertinente, sobre todo como objetivo central de este sistema, que es la mejora de la implementación y el desarrollo de los centros de salud de cada país, ¿no? Entonces, quedamos como siempre atentos y abiertos para seguir colaborando. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Ángelo. Yo creo que este es un punto esencial y por eso vamos a volver con él muchas veces. Este va a ser el año donde vamos a poner 2022, yo tengo que decirlo, definitivamente va a ser el año donde le vamos a poner más énfasis al tema de los datos, porque creemos que el tema de los datos y el sistema de datos es completamente instrumental para la implementación de la iniciativa. Yo finalmente voy a compartir mi pantalla para cerrar la reunión y en virtud de lo que hemos discutido, definir cuáles son los últimos pasos que vamos a dar. A ver si yo puedo compartir mi pantalla ahora un minuto, porque quiero ilustrarlo con lo que estoy haciendo y que ustedes quedamos al día con este asunto. Vamos a ver si Marcelo, que me ayuda a entender este problema, que siempre yo tengo problemas para entenderlo. Sí, Marcelo. Cambia el display, Pedro. Ahora sí, ya lo estoy cambiando. Ahí, perfecto. ¿Lo hice bien? Perfecto. Venga, venga. Entonces, se nos acabó tres días de reuniones que nos parecieron cortos por las expresiones de todo. Ya sé que cuesta trabajo, no estamos haciendo cualquier cosa, estamos cambiando la manera de hacer las cosas y eso obviamente cuesta mucho cuando uno viene a hacer este tipo de cosas para problemas tan serios. Pero yo, ¿qué recomendaciones yo les doy de regreso a sus países? Número uno, agarren esta lámina, ¿sí? Agarren esta lámina y no se les olvide la lámina esta que yo les he sacado bastante frecuencia. No se olviden de la lámina esta y vayan ustedes ahora y siéntense con su equipo de Hartz, ¿sí? Los que tienen un equipo consolidado. Los que no tienen equipo, ya el doctor Dunn en Trinidad y ya varios países dieron ejemplo de que sin este equipo coordinador de Hartz no se pueden hacer las cosas bien, pero los países obviamente son libres de hacer lo que quieran. Pero siéntense con ellos y miren críticamente este gráfico que ustedes están mirando y pregúntense dónde está su país con relación a este problema. Y si quieren cambiar las cosas y qué tiempo quieren para hacerlas. Lo que podemos decir que el objetivo número uno sigue siendo aumentar el número de centros que están implementando la iniciativa, el programa, ¿no es verdad? Que es la única manera de revertir esta situación. Si lo hacemos con poquitos centros, no esperen grandes cambios o cambios dramáticos a nivel de su país. El otro tema es que en la medida que el programa sea más abarcador en su país, en la medida que tengan más centros de salud implementando la iniciativa, el programa va a tener mayor tracción, va a traer mayor visibilidad y va a tener mayor apoyo, incluido el apoyo financiero y político. Entonces, esta es la primera cosa, reúnense con su equipo. En segundo lugar, vayan con su jefe, con sus supervisores, con sus autoridades políticas y cuéntenle lo que está pasando. Cuando actualicen lo que vieron en este taller, mirenlo de nuevo, miren qué cosa de calidad. Bueno, las respuestas pueden ser de este tipo. Pues yo no lo sé. Pues si no lo sé, es muy preocupante. Yo sencillamente no lo sé. Mira, yo sí lo sé, pero el nivel que tengo es bajo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para cambiar las cosas? Entonces, de nuevo, el sistema de monitoreo y evaluación de HAAR es instrumental para conseguir mejores desempeños y hay que hacer que los centros de salud se apropien de estos conceptos y que nosotros queremos avanzar. El otro tema muy importante que vimos en este taller fue que lo que estamos haciendo no es un fruto de la casualidad, ¿no es verdad? Y tampoco lo que estamos haciendo en HAAR es dando recomendaciones que ayer estábamos trasnochados y nos dio por pensar en que esa era la mejor recomendación. No, estas son las recomendaciones que estos son los atributos, estos son los elementos principales que los sistemas que son efectivos en la mejoría del control de la hipertensión y la diabetes y que reducen la mortalidad cardiovascular y que reducen el número de 20 y que reducen la carga de la enfermedad y que optimizan la calidad de esos cuidados. Hacen, ya esto nosotros lo revisamos y de nuevo el objetivo es el mismo. Ojalá nosotros pudiéramos saber mañana, utilizando estos criterios, qué nivel de madurez tienen los sistemas que estamos empleando hoy. Debe haber una correlación entre el nivel de desempeño de un sistema y el nivel de madurez de una implementación, ¿no es verdad? Entonces yo creo que las líneas están trazadas, están dibujadas y de nuevo yo vuelvo a cerrar diciendo el sistema de monitoreo y evaluación de hearts. Es, o el nombre que le quieran poner, tampoco hay ningún problema con utilizar el nombre que en cada país le quieran poner. Ahora, lo que está claro es que cuando hablamos de un programa, ese programa tiene que tener metas concretas, porque si no, entonces no podemos dibujar un programa. Si usted no dice, bueno, yo quiero conseguir el 50, el 60, el 70 por ciento, si yo quiero conseguir esto o lo otro y yo no sé cómo medirlo y yo no lo mido y yo no lo hago con la periodicidad que yo necesito hacerlo, pues mira, muy probablemente aquí va a ser muy difícil concentrarnos en hacia dónde vamos. Y por eso estos tres temas que marcamos en amarillo tienen tanta relevancia hoy en las discusiones. La evaluación del riesgo cardiovascular y la integración de la diabetes a los cuidados, a la integración de verdad a uno de los puntos donde podemos hacer la diferencia con diabetes. La estandarización del tratamiento estandarizado, la vía clínica o el protocolo, que como ya ustedes mismos dijeron hace un rato, bueno, depende lo que cada uno pueda avanzar en su país, pero lo que hemos aprendido es que todos los protocolos tienen puntos de mejoría y solamente mejorando las cosas de cómo las estamos haciendo, eso significaría solamente no avanzar. Y la otra cuestión que es imprescindible, no es una opción, es el cuidado basado en equipo y la corresponsabilidad o el compartir responsabilidad de equipo. Esto no es una opción. Nosotros podemos seguir dilatando las regulaciones, podemos decir que no podemos hacer nada para cambiar las regulaciones. Bueno, esto también, ya digo, como siempre digo, es una opción. No podemos hacer nada, pues no esperen obtener resultados diferentes. Y esto, por eso yo decía que es tan importante que ustedes se comuniquen con sus líderes, ¿no es verdad? De cómo lo vamos a hacer. Yo creo que estos son los temas principales que yo quería tratar. Y cierro con esta lámina la presentación formal. Miren las cantidades de países que están implementando JAR en las Américas, ¿sí? Entonces, ahora yo creo que parte de ese análisis es decir, bueno, ¿en qué nivel estoy yo de la implementación de JAR? Y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Hoy tienen los instrumentos, son lo que le hemos llamado los drivers de hipertensión o los impulsores de hipertensión. Tenemos un instrumento que sintetiza, o sea, los drivers no pueden quedarse como una discusión académica o un problema de una entelequia, sino se tienen que poner en práctica en algo y ese algo puede ser la vía clínica que ustedes vienen aquí, que hemos dibujado de conjunto, de acuerdo con los países y que nos va a permitir avanzar. Y obviamente sin el sistema de evaluación y monitoreo vamos a ir a pocas partes. No hay manera de hacerlo, hay que hacerlo aunque sea con los datos mínimos y todos no podrán avanzar de la misma manera, pero lo que hay que crear es una inconformidad con el status quo. Sencillamente yo no sé cuántos hipertensos tengo, no sé cuántos diabéticos tengo, no sé si están controlados, si están viniendo a la consulta o si no vienen a la consulta, si están tomando medicamentos o no toman medicamentos, si tienen acceso a los medicamentos o no tienen acceso a los medicamentos. Entonces es un tema de cómo cada quien está dispuesto a avanzar, a conseguir metas más avanzadas. Yo creo que este es un tema esencial. Aquí está dibujado el mapa de ruta principal para el año 2022. O sea, la base de toda esta cosa es la implementación del sistema de monitoreo y evaluación porque ayuda definitivamente a calibrar las intervenciones que estamos haciendo y a identificar cuáles son los puntos de mejoría y cómo transformamos la cosa. Finalmente quiero darle una noticia. Todos los materiales que vamos a tener del web, de este taller, van a estar publicados en la página web. Dejar todas las presentaciones que hemos hecho van a estar disponibles para todos, como siempre hacemos. Los panelistas, todos los materiales van a estar puestos tanto en vídeo, están grabadas las sesiones, también están las PowerPoint y tenemos una magnífica biblioteca virtual que es el apoyo y es el aporte de los países que yo les vuelvo a decir, mírenlo de nuevo el aporte de los países porque es muy interesante cómo cada país está avanzando en esta dirección o no avanzando lo suficiente. Y por supuesto también cómo los países nuevos tienen hoy, los países que entran por primera vez a HAAR tienen un montón de cosas que ya están hechas. Finalmente, el año que viene, 2022, vamos a publicar un suplemento especial de HAAR en las Américas, en la revista Panamericana de Salud Pública. ¿Sí? Y yo lo estoy invitando a hoy, a esta la convocatoria principal, la que estoy haciendo hoy, es la convocatoria a que participen en escribir sus experiencias, ¿no? ¿Verdad? En este número especial del suplemento especial de salud pública hay este tipo de artículos, hay artículos de investigación, hay artículos de revisión, hay reportes especiales, hay comunicaciones breves, hay opiniones y análisis. Estamos conformando ese número. Entonces nosotros le estamos pidiendo a los países hoy, tomen nota por por favor, tomen nota, tomen nota, que en las próximas dos semanas, en las próximas dos semanas, envíen una propuesta de nota conceptual donde diga cómo ustedes van a encarar este problema. Si quieren participar, ¿verdad? Si quieren participar, ¿qué tipo de artículo? Y en una, en un, en un folio, solamente una página, un resumen ejecutivo de lo que ustedes pretenden hacer. Vamos a tener un comité editorial que va a revisar las propuestas de cada país y en esa primera fase van a pasar las propuestas que obviamente tienen más chance de pasar para la publicación. Es una publicación de complete review de la misma manera que todas las demás, pero HAAR va a estar ayudando a los países a que conduzcan este proceso. De nuevo, repito, en las próximas dos semanas, o sea, estamos hablando que antes del 15 de diciembre vamos a estar, fecha tope, fecha tope 15 de diciembre vamos a estar revisando todas las propuestas de los países que están interesados en participar. Una propuesta bajo qué tipo de artículos quieren someter y que cuenten en una página cuál es el plan, cuál es el plan de qué quieren conversar, qué tipo de artículos, qué quieren comunicar. Y va a haber un comité editorial que va a recibir estas propuestas, las va a revisar y va a darle respuesta a los países. Nosotros le vamos a dar más información por escrito para que usted tenga información sobre esto, pero este es el próximo paso, porque también tenemos que acopiar las evidencias que hacen que esto, que demuestren que esto está funcionando. Bueno, con esta, con este, este es el último punto que yo quería tratar. Quiero agradecerles a todos y a todas por su participación, por la energía que pusieron en este asunto, por los deseos de avanzar en la implementación de JAR. Se nos está yendo el 2021 y se nos está quedando fuera el 2021. Pues ya en la mayoría de los lugares estamos avanzando en la vacunación, en la vacunación de contra COVID-19 y la situación esperamos que esté mejor para el año 2022. El año que viene debemos encontrarnos en presencia, estamos también planificando, también se los pasaré en algún momento y quiero estimularlos a seguir. Este es el mapa, este es la, aquí están los núcleos de lo que queremos hacer. Así que quiero agradecerle a todos por esta participación. También quiero agradecer obviamente al equipo que ha coordinado la producción de este, de esta reunión, al equipo de JAR en América, aquí en la OPS en Washington DC, todos los que dependen de eso, a los equipos de los países que han facilitado la participación, al equipo administrativo que ha trabajado tras de esto, a los intérpretes que han hecho un trabajo brillante para poder comunicarnos con efectividad, al equipo, a la empresa de Marcelo y Stream UI por facilitarnos la plataforma que nos ha funcionado muy bien y estamos terminando una reunión intensa, extensa, profunda, interesante y estamos terminando a la tiempo. Así que yo quiero finalmente que agarren el chat ahora, pongan sus mensajes de despedida, todos los que quieran poner su mensaje de despedida ahí, de qué país son, tal, al equipo de Washington y al equipo de los panelistas de hoy que encienden su cámara para despedirnos de la audiencia como siempre hacemos, diciéndole que le agradecemos mucho, que apreciamos mucho su colaboración. Yo les pido a todos los que están en el chat y que aguantaron hasta ahora que se despidan de sus colegas, que pongan de qué país son, de cómo se quieren seguir comunicando, qué intereses tienen, en fin, todas las cosas que nosotros podemos decir ahora, nos vamos a estar encontrando, yo espero el año que viene, no les quería decir el secreto, pero guarden una fecha ahí para junio. Para junio posiblemente tengamos una reunión grande presencial, si nos dejan viajar para esa fecha, si todos los astros se alinean, Dios la Virgen y Todos Santos, nos ayudan a que podamos llegar a 2022 para podernos ver físicamente, yo creo que lo hemos hecho muy decentemente con esta plataforma virtual. Me han dicho también que tomaron la foto en los salones, en los salones, así que vamos a compartir las fotos. Vamos a estar en los próximos días comunicándonos con ustedes. La agenda es amplísima, yo veo ahí respuesta a Bahama, Bahama tremendo, Bahama vino completa a Bahama a participar en este taller, así que yo lo felicito a Bahama por su energía. También le puso mucho deseo a Costa Rica, le pusieron mucho deseo a los mexicanos, República Dominicana, San Lucia, están mirando aquí, estoy tratando de decir quiénes son las personas que están, Chile, México, yo decía, El Salvador, El Salvador estuvo muy antiguo también, Costa Rica, yo lo decía, ¿no es verdad? Trinidad y Tobago, que hoy estuvieron destelares en este panel. Qué bueno el video de Trinidad y Tobago, es cierto, ¿no? O sea, ojalá más más países se animen a hacer una cosa como Trinidad y Tobago, con una historia tan bien contada que debíamos ponerle ahí para ilustrar las cosas que hacemos en Hart. Bueno, se nos acaba el tiempo, muchas gracias a todos, que descansen, que tengan un buen fin de semana, y nos despedimos a ver la última ronda, o sea, los muchachos de Hart. Mira a Jenny Vallejo, Jenny Vallejo ustedes no la ven, pero está ahí como una hormiga, ¿saben lo que es una hormiga, no? Detrás de todos los detalles para que las cosas funcionen. Así que, ¿qué tal si le decimos adiós a los colegas que estamos hablando? Entonces, los saludamos y nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima temporada. Estamos terminando la temporada. Aquí tengo la gente, a ver, vamos a ver otra vez, de Baja hasta Perú. Muchachos, si yo no digo Perú, Vivian ahí, más gente de Vivian me mata, porque Vivian dice que se me olvida Perú. Entonces, bueno, aquí estamos. Ojalá todos se junten y podamos seguir haciendo la diferencia. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias, excelentes, excelentes contribuciones. Gracias, Marcelo. Marcelo, tú estás por ahí. A darle las gracias a tu equipo, ¿sí? A los intérpretes, ¿sí? Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Si tenemos los intérpretes ahí, quieren seguir en cámara también, encantada la vida. ¿Quién tira la foto aquí del equipo de producción? Marcelo, ¿quieres decirle a tu gente que se ponga aquí y hacemos la foto del equipo de producción? Muy bien. A ver si los puedo traer ahí. Sí, ahí, mira, que hemos hecho una reunión aquí tremenda, un congreso tremendo que organizaron allí. Qué bueno, ¿no? Con tanta gente, ¿no? Teníamos sala, teníamos, bueno, la próxima vez le dije a Marcelo que tenemos que hacer inventarnos cosas nuevas. Pero la música esa que tú, mira, esa música que tú pones de entrada a la sala, eso es como el clima, tú sabes, ¿no? Tú me dices a mí, están esperando en el lobby. Y yo de pronto empiezo a contar los que van entrando a la sala y eso es verdad que funciona tremendamente, ¿no? Así que, bueno, ánimo a todos, ánimo y felicitaciones, Marcelo, a tu equipo. Muchas gracias. A los intérpretes. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Igualmente. Jenny, Gloria, Ángelo, Cintia, André, Libardo, ¿Libardo? Sí, Libardo está ahí, claro ¿sí? Patrick, bueno, el equipo completo de Hart, las Américas, que tenemos el gusto trabajar para ustedes. Bueno, hasta luego y nos estamos viendo, ¿sí? Cuídense mucho. Si quieren pongan música para que la gente se despide más propiamente. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.